ya me la va a regañar enri la va a regañar enri ya le dijo enrique a probar no le gustan y como siempre tan rara que amarillo el pelo amarillo lente mamá la ceja amarilla los dos amarillos y acá adentro en vez de ser blanco y roja cree usted que machín pues cree que usted que machina no quiero tener músculos porque no me quiero ver como hombre que dice que no quiere ver músculos alguien dijo es que yo yo no hago ejercicio porque no quiero no quiero tener el músculo yo quería es que se me mete una cosa a veces me mete otra como así pero es que me refiero al ejercicio a veces digo que quiero pero es que a veces si quiero músculo pero ese digo no porque es puro hombre puro machorro y después digo que si mira porque yo yo soy hombre ahora si no yo soy hombre pero no tengo talla de hombre por ejemplo lo físico tal vez no estoy usándose como un hombre pero los volados no aunque no maloores no tres patas lo dije entonces nosotros podemos mañana estaba y varón entonces quien ya y astonishing es no sentir nada Y no sentir nada Si es que no, no es Paraguay No creo ¿Cómo, cómo? La vez pasada nos vayamos a Paraguay, en Guatemala Entonces Chivo, yo le dije a él Hace voz del baño primero y después te bañar Pero quítate el boxer, me decía Yo me lo voy a quitar, me dijo Decirle que lo lleve ahí en la carita a la presa Y vos, ¿cómo me decía? Yo no me lo quité, yo te dije Por eso ¿Cómo es esa? Y después a mí me dijo Diga la verdad, ¿por qué no te lo quitaste? Le dio pena Diga la verdad ¿Por qué, por qué? No, yo lo quité Mire, camarada Pura selva No, pura selva ¿Quién? Henry ¿Cuál es Chepelichas? No, no, no ¿No díselo, pues? Escuchaste Quiero ver, coger ¿Cómo no lo gusta? Mira a la llane Se da vuelta y a la llane ¡Bien! 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 Rápido La llane Ya lo dice la llane Escuchó decirle No, es que lo pletimos al baño Y le dije No, hombre, vos, aquí estamos Este hombre Y todo No, hombre, me dijo ¿No me voy a quitar el boxer? Quítate Lo dije Pues sí ¿Para qué va a llevar ropa mojada? También te dije así Ya quedó ese boxer ¡Maj, imagínese! Y yo le dije ¿Y mi boxer que te preste? Este hombre Ah, dale, pues Pero igual, va Y le digo Es que el nombre me dijo Miran, me dijo Y le dije ¡Gracias! ¡Pero! 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 Pero es que eso es cierto, cabrón Porque yo ayer Escuché rumores, pa Así que Si te veo así Disculpa Que rey que a mi barba Mira Dice que ese es el osobaco Así La Nayeli me travesciano No me lo quito No me gusta Eso es normal No me gusta Es pasable Es pasable No, cama Pero a mano Igual el de helano Así 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 como yaquel Puro cabeza de brócoli No, nadie me va a ver En medio así Jajaja 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 Con razones Si tiene las actividades así No, pero es mejor No, pero es mejor Andar así sin nada Ay, yo creo que le voy a defender Que mejor andar así A mi por ejemplo No me gusta un hombre que ande así Pelado Pelado Me va a tener que voy a decir Que Que Porque no le das uso Pero si le da una oportunidad De uso Papá En el momento En el momento No, pero es mejor Solo 5 minutos Vaya, imagínese Por eso Yo hubiera sido una bicha Me hubiera estado un mujer De meneerse Pero hemos sentado el mismo baño Y así como esto coja Y me hubiera tocado Por el tipo Yo hubiera escondido Y yo te he dicho No Es que es para nada No, por eso Con mi hambre No tenga problema De eso Nada De asilo Ni pelo le sale Ni siquiera le sale y le crees que se los quita y le enseñan a tu hermano y con los dientes le voy a quitar la jenny yo voy a decir algo rápido uno tiene que andar bien aseadito yo ahorita porque no, pero uno tiene que andar bien aseadito porque uno nunca sabe vaya, la ocota era una experiencia ¿se acuerda cuando fuimos a Colombia? que le pagué a los viejos entonces esa vez yo no iba a entrar, pero camarón en el camino ¡mario, ese este hombre! ah, bueno, está bueno pero cuando me veí todo peludo ¿te dio pena? ¿no? ¿qué le dijo? ¡no sabía! ah, ¿qué había que resuvarse? cuando las hijas me dijo miren, les voy a enseñar si es que esto tiene que así porque aunque nosotros seamos de así o sea, que somos mujeres de... a nosotros nos gusta que anden los hombres aseaditos entonces yo dije, ah, sí ¿se dio pena? no, 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 no cuando yo me lo digo así pero después yo pensé que era normal era normal entonces uno hay que andar aseadito yo ahorita porque en realidad soy un capo pero que va a creer la táctica de nano a la táctica de nano es que se los deja crecer así cuando viene la gente con la paja vayan a morir comando para que yo no le doy lo que me pasaría si yo anduviera de mujerero también 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 a la chiquilina chiquilina y amigas tal vez no hay algo que te estaba topando yo yo diría que sí no estábamos y recogió de la calle ok pero es que viera lo que acaban de pasar lo que acaban de descubrir tantas cosas yo lo que está pasando ahorita le contamos en chile argentina rachupito y todo para que se los ojos y si vos ves una rosa bonita que va a decir que te gusta todas las fichas que han entrado recién o sea tal vez me dio una ofendida pero ella me dejó muy claro aquel día me dijo vos no me gustas me dijo porque yo andaba diciendo vos no me gustas de un solo pero es que vos no sabes por qué lo que pasa que ella respeta el código de que si ya fuiste de mi tío si ya fui de tu tío o de mi primo de algo ya no puedo con la familia por eso o sea como ya no puede porque tu tío es como que vos querés algo con la chicle en como pues vos tenés que respetar el código familia no es que es mi tío es que es mi tío es mi tío y es tu tía todas arrasan con todas y los dos no estaban y como cuando estaba la chelita de antes no se si puede decir el nombre ah la 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 hermano empey o me dijo ajá hermano empey ajá si si no 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 una vez cuando veníamos en mi club es cierto estaba una chava hola alejandra no no la alejandra o el espere ya voy a llegar allí cama ahorita todo eso veníamos en mi club y le venía y me dijo ella mira que bonita igual que el sapo me enamoro de la foto ajá ajá que bonita te la enamoro me en el sapo claro le digo yo ahí viene ahí viene espere hablando de machichitos entonces vine de cama y me la enamoro